¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Yuji, Frank Cuesta y su novio, o novia, 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 pues yo ahí no me meto, ¿vale? No quiero entrar en temas de estas índoles políticos y tal, pero bueno, lo que sí está claro es que soy bastante respetuoso. Lo que no soy nada respetuoso es con las personas que tienen la cara más dura que el cemento armado y se trata de Yuji y de su novio y es que de esos 170.000 euros que fue el propio Frank quien dijo, ¿no? En su momento, al parecer se está diciendo por ahí que no pagaba una supuesta pensión a mi ex, es cierto, le daba dinero para ahorrar hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre January 2023, bueno, enero 2023, julio 2024, 170.000 euros, ¿vale? Esto lo dijo Frank, lo tenéis aquí a la derecha escrito, hace, bueno, fue el día 14 de agosto, hace 6 días, ¿vale? Y aquí tenéis todas las demostraciones, de hecho, abajo a la derecha, si veis, pone desde enero 2023 a julio 2024, transfería a Yuji 6.555.000 bahts, que al cambio serían 170.399,71 euros, ¿vale? Evidentemente, este dinero, ¿dónde está? Este dinero se refleja en todo lo que estamos viendo, que están subiendo a redes sociales Yuji y que estamos viendo, bueno, una calidad de vida que, bueno, en fin, ¿qué más quisiéramos, no? Entonces, la cuenta de Yuji, ¿vale? Que entiendo que esto, en Tailandia, pues, incluso pueda costar más caro que la propia España, ¿no? El hecho de tener, porque allí, pues, bueno, tema de, bueno, no está tan arraigado como aquí en España el hecho de cuidarse la piel, cuidarse el cuerpo y que entiendo que tiene que ser bastante costoso, bueno, poder ir a este tipo de sitios, ¿no? Y es que es todo, de verdad, es que es cualquier cosa que veamos, ¿vale? Aquí, pues, no sé qué le está haciendo este señor, pero bueno, entiendo también que es algún tipo de terapia en la cual, pues, bueno, es que está viviendo una vida, bueno, aquí en la playa... En fin, la hemos visto a las dos, bueno, bañando, bañando, bueno, todo tipo de conciertos, ¿vale? Bueno, una estrella de por allí que no conocemos, no sé quién será, una Tarki era Selve, ¿vale? Por si os suena, bueno, en fin, en la piscina la hemos visto de un hotel también, o sea, que es que hay imágenes todo el tiempo disfrutando, entiendo que esto, este tiempo que no está con Lucía, su hija de 14 años, pues, bueno, está en este momento, pues, bueno, disfrutando permanentemente, haciéndose tatuajes, tomando helado, en fin, son todas estas imágenes que os están apareciendo últimamente en todos lados, ¿no? En miniaturas de YouTube y tal, ¿no? Bueno, aquí en la peluquería, que sí, que todo el mundo tiene derecho a ir a la peluquería y todo lo que queráis, pero según contó Zorro, que de dónde lo saca, ¿no? Que de dónde saca la pasta, porque claro, trabajar no trabaja, que de dónde saca la pasta, claro, pues la que le ha estado dando es Frank Cuecha, que yo no sé, Frank como antes no, entiendo que desde fuera es muy fácil hablar, pero como desde antes, pues no ha dicho Frank, oye, te estoy soltando una pasta gansa impresionante y yo no sé si esto es para alquilar, si es para mí en un futuro, yo no sé para qué realmente, ¿no? La verdad que es bastante lamentable, ¿no? Bueno, aquí tenéis parte de la entrevista, ¿no? Redireccionando la YouTube, hay un poquito de todo, ¿no? Algunas cositas con animales, entiendo que, bueno, estar mucho tiempo con Frank, pues es verdad que tiene algún perro y gato, no mucho más perros y gatos, no mucho más, está claro que estaba con él por otras cosas, por fama y tal, porque si no, no se entiende y que una vez que, bueno, pues ha querido cambiar de vida, lo ha hecho, ¿no? Bueno, apuntada a Ignacio y tal, invitada a televisión y a sitios así, que estoy queriendo encontrar, estoy queriendo encontrar un vídeo del hotel bastante curioso, con piscina y tal, bueno, que no lo había visto nunca, que es impresionante, pero es que imaginaos la cantidad de vídeos, de fotos que tiene aquí y todo, bueno, viendo todo tipo de lujo, ¿no? En una especie de restaurante caro aquí también, por ejemplo. Aquí, esto tiene pinta de hotel, esto tiene una pinta de hotel que os podéis imaginar, ¿no? La típica habitación de hotel, ¿no? Es lo que parece, ahí con su portátil. Aquí más de lo mismo, como os decía, ¿no? Pues, bueno, parece o la habitación del hotel o en el restaurante del hotel. No sé si pone algo, los patrones están ahí, elegir, aprender o repetir otra vez. Yo no sé si esto se traduce solo o lo ha puesto ella en español, no sé si ella, entiendo que ella debe de saber español. Aquí, del día 1 de enero, una foto con zorro, ¿vale? De risas y tal. Bueno, lo más de lo mismo, ¿no? En algún sitio guay comiendo. ¡Guau! Bueno, esta es la casa, sí, sí, sí. Fijaros, es que yo recuerdo, claro, porque yo me empapó de estas cosas, pero justo aquí, lo que está saliendo ahora mismo, ahí es donde estaba en la entrevista a zorro que estaba diciendo, lo que pasa es que era de día, me acuerdo de la cristalera, de la tele, de todo, ¿no? Digamos que él se habría puesto, bueno, sentado en la mesa que tiene justo ahí, donde está ella grabando, ahí una mesa, y él se habría sentado y habría apoyado el móvil ahí para grabarse, zorro, para decir, mi hermana está arriba, no le hace caso, no sé qué, no sé cuánto, y es justo en este salón, en la casa de ella, ¿no? Fijaros que no le falta de nada, o sea, está viviendo en una casa que yo no sé, quiere mantener la calidad de vida que tenía con Frank. Hombre, eso es si te quedas con los hijos, pero si la partida potestad la tiene 100%, Frank Huerta, no sé por qué tiene que darle dinero. Claro, las leyes tailandesas entiendo que son distintas, pero fijaros que yo no veo que viva mal. Hombre, a tenor de los 170.000 euros que le ha endiñado en los últimos seis meses, año y medio, perdón, entiendo que, uff, que tiene que tener bastante dinero. Aparte, yo no sé si 170.000 euros para vivir en España es lo mismo que para vivir en Tailandia, a lo mejor para vivir en Tailandia es poco o es mucho, desde toda esa vez. Bueno, ahí bromeando con que está muy feliz ahí, pero que bueno, que todavía queda lo peor, ¿no? Fregar. Otro vídeo de otra persona. Ahí lo tenemos con Zorro también, que bueno, insisto, esto ya no quiere decir nada, ya sabemos lo que hay. Zorro ya ha comentado que su madre no está muy pendiente de ello, que bueno, lo que ha querido dar a entender, ¿no? Que le ha querido engatusar en los últimos días diciéndole tú sabes que yo te quiero, que tal que cual, y él ha venido a decir sí, pero es que lo que le está haciendo a papá para mí no tiene sentido. Y no obstante, pese a que él ha podido cambiar la circunstancia, ella no le ha hecho caso a su hijo y ha seguido queriéndole quitar el santuario a Fran Cuesta, ¿no? En fin, mi gente, ya os digo, es que os podría enseñar un millón de cosas porque es que son vidas de lujo, son fotos todos de cada varios días, estando fuera, saliendo a comer, no le falta de nada, una pedazo de casa, le invitan a sitio, al final incluso es bastante conocida, en hoteles, en restaurantes de lujo, es que no le falta de nada, no le falta de nada. Evidentemente, pues entendemos que Fran Cuesta, ese dineral que le ha pagado, cerca de 200.000 euros en el último año y medio, pues ha hecho que pueda tener esta vida de lujo con su novio, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.